Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Ya no quiero que vengas, ya no puedo quererte Es mejor que ahora intente olvidarme también De ti no quiero nada, oye lo bien Ni siquiera mirarte porque tú Me has hecho mucho daño, aleja a ti no vuelvas a verme jamás De ti no quiero nada, oye lo bien Ni siquiera mirarte porque tú Me has hecho mucho daño, aleja a ti no vuelvas a verme jamás Mi vida junto a ti era un martirio Me quise mal, no pude comprender Me quise mal, no pude comprender